¡Suscríbete! 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 Tenemos candelabro. Tenemos maletines. Hicimos un concurso con estos maletines en los cuales, le decíamos a la gente, ¿qué es lo que hay en su interior? Se adivinaba que es lo que había en su interior. Un refrigerador. Esos fueron los primeros concursos que hicimos sábado gigantes. Esta sección de utilería es una sección donde, reitero, estábamos horas y horas con Mario, creando un concurso. Desde aquí salió, por ejemplo, este concurso de... Ojo al largo, consistía en colocar un rifle frente a la lente de la cámara y Don Francisco orientaba al cañón y la gente en su casa disparaba. Se ganaba un refrigerador y unas conservas de Durano. Eran los premios que en ese entonces entregábamos. Tal como les explicaba de lo que es la sección Utilería, lo importante que es para crear concursos para un programa, está también lo que es la sección Vestuario. Y esta sección nos ayudó, fue muy valioso el aporte que hizo las vestuaristas del canal, que hicieron en los diversos concursos que nosotros teníamos dentro del programa. Por ejemplo, acá tenemos vestuario. Mira, aquí está el famoso Chacal de la Trompeta. Este es su vestuario, con la máscara, era el famoso Chacal de la Trompeta. Famoso en el concurso musical de afinados y desafinados que participaban sábado a sábado en nuestro programa. Acá tenemos también lo que era Gonzalo Huidobro en el programa y en la sección de Sábado Gigante, los Igiguren, en la cual estaban también aquí muchos personajes como Humbertito, que hacía el actor García Huidobro. Después tenemos algo también que fue sensación, incluso éxito internacional, el famoso vestuario de esta gran comediante y artista chilena Gloria Benavides, La Cuatro Dientes. Este vestuario recorrió todos los escenarios de América, los escenarios de Estados Unidos, con sábados gigantes, y obviamente en nuestro estudio 2 de acá, de nuestra estación de televisión. La famosa Tía Tute, personaje de una gran comediante chilena, Gloria Benavides. Y acá lo más importante, lo que le faltaba a Gloria, que era justamente su famoso zorrito que llevaba siempre con el vestuario en lo que es la Tía Tute. La Tía Tute, acá está su vestuario, si ustedes me permiten, lo tenemos impecable, gracias a la mantención que le hace el personal de vestuario, y el famoso traje de la Tía Tute. Estando nosotros grabando películas extranjeras, nosotros hicimos muchas películas y viajamos por el mundo con Mario, estando en Brasil, haciendo entrevistas en una tribu de los jíbaros, que esos son los que achican cabezas mediante un procedimiento químico, todo esto, en plena Amazonas, estábamos ahí con el reportaje cuando quisimos ya retirarnos, un poco asustados porque estaba cayendo la noche, y en este archivo de gíbaros estábamos preocupados, porque decían que a la gente que llega al lugar, los asesinaban, todo esto fue terrible. Así que apretando un poquito el tranco, nos fuimos por la selva y Mario no se dio cuenta y se cayó a un río. El río costó sacarlo, en ese tiempo Mario era el doble de lo que es ahora, te hablo del año 64-65 y había en Pirañas, así que los mismos jíbaros que estaban cerca de nosotros nos ayudaron a sacar a este hombre que era don Francisco. Esto se supo en Santiago, mediante correos, todo esto rápidamente se supo y cuando llegamos la gente estaba por el día, esperando en el aeropuerto de Cerrillos, en ese entonces a don Francisco que estuvo a punto de morir en las Pirañas. Fuera de esa anécdota tenemos muchas más, llenando estadios, ayudando a compatriotas nuestros o ayudando a hermanos nuestros, países vecinos, como cuando Perú sufrió un devastador terremoto, nosotros llenamos estadios acá en Chile para entregar toda la ayuda, como también mucho hicimos con Chile Ayuda a Chile. Este es el cuarto piso de Canal 13 de Televisión, aquí está la sala de la dirección ejecutiva y aquí tenemos la oficina de Mario Croyo. Esta es su oficina, adelante por favor, por favor, acompáñennos. Acá tenemos una foto muy antigua, concurso blanco y negro, fíjate la cantidad, poquita gente que teníamos de público en los estudios. Mira, esta es una cámara, tiene una historia muy hermosa, fue la primera cámara que tuvo Canal 13. Esta es una cámara RCA Víctor con un peso gigantesco y que la usamos tanto en las unidades móviles, desde entonces, como en los estudios de un sábado gigante. Con esta cámara hicimos los primeros sábados gigantes. Ahora, esta cámara RCA Víctor, en su momento llegó a Chile, con todo el equipamiento, obviamente, americano, Estados Unidos. Con estas cámaras en el sábado gigante presentamos a Chala Naur, a Javier Becó y a Camilo Sesto y Rafael en su primer momento. Estas lentes mostraron justamente a esos artistas. Es una cosa que uno va viviendo esta historia, va viviendo la historia. ¿Cómo empezamos? Yo tengo 52 años de servicio en este canal y a veces se molestan cuando uno habla de historia, pero yo creo que la historia es importante, los recuerdos son hermosos. Y toda la historia que tú tienes te permite construir un futuro. Costa con este sábado gigante. Esperamos que realmente este sea un buen pretexto para quedarse en casa. Buenas noches de Costa a Costa en Centroamérica y en Puerto Rico. Este es un nuevo programa, un buen pretexto para quedarse en casa donde siempre hay premios. Muy buenas noches, amigos telespectadores. Cumplimos 200 sábados y empezamos aquí en los Estados Unidos una linda aventura sin saber con seguridad qué iba a suceder.